Música Una de las plagas que más aqueja a Bogotá son los escombros. A diario parques, humedales, vías y ríos se ven afectados por estos residuos que además de contaminar ponen en jaque la tranquilidad y salud de los habitantes de la capital del país. Todo construyen y aquí ya lo cogieron de botadero. Vienen aquí, botan todo lo que ustedes pueden observar. Aquí por la noche la gente aprovecha y vienen y botan basura. Los horreros vienen a botar basura hasta acá. Ante esta problemática, la Secretaría de Ambiente realizó varios recorridos por Bogotá, logrando así identificar aproximadamente 370 puntos críticos por escombros. Hicimos un sobrevuelo a lo largo de toda la ciudad, identificamos puntos críticos, identificamos también posibles lotes que están siendo utilizados para la disposición inadecuada de estos residuos. Nosotros identificamos en todo el distrito aproximadamente 370 puntos críticos. Eso fue con apoyo de la Unidad Administrativa de Servicios, la UAES, también con colaboración de la policía. El mapa de los escombros arrojó un panorama amargo en Engativá, Fontibón y Suba, las cuales albergan el mayor número de puntos críticos. En estas localidades reinan los ladrillos, tubos, piezas de concreto, colchones, llantas y hasta muebles de sala. Las localidades más afectadas por este tipo de residuos son las localidades de Suba, evidentemente donde estamos, la localidad de Engativá y la localidad de Fontibón. En el caso de la localidad de Suba tenemos identificados 18 puntos críticos exclusivos de RCD, residuos de construcción y demolición. Como vemos acá, este es un punto crítico que está afectado por los horreros, básicamente. Son puntos clandestinos en espacio público donde son arrojados este tipo de residuos. Estamos bastante adelantados en una estrategia que estamos desarrollando. La estrategia se llama puntos limpios, donde se pueden acopiar temporalmente estos residuos para posteriormente, en conjunto con la UAS, llevar estos residuos a sus sitios de disposición final autorizados. Sin embargo, para que Bogotá deje de padecer por esta plaga de residuos, se necesita de la colaboración de la ciudadanía, la cual puede denunciar esta actividad ilegal y poner así su granito de arena. ¡Gracias!